En la zona mixta, Eric, ¿cómo se ve el grupo? ¿Qué se han dicho? ¿Qué has visto en el vestidor? Llévanos un poquito al vestuario ahora de México. No, pues la verdad es muy doloroso esto que nos pasó y bueno, hay que aceptar la derrota. No nos alcanzó con lo que vivimos dentro del terreno en juego y como te digo, no nos alcanzó y no pudimos darle la alegría que México se merece. ¿Consideran fracaso, Eric? Sí, totalmente. Teníamos un excelente equipo que pintaba para más. Como te digo, aceptamos totalmente la derrota y como tú le dices, es totalmente un fracaso. ¿En todo momento, Eric, sintieron el respaldo, apoyo o faltó en algún momento? No, la verdad que nosotros siempre sentimos el respaldo de la federación, de todos los clubes y bueno, esto queda por nosotros y bueno, ya está esto, ya hay que darle vuelta a la página lo más rápido que se puede. ¿Tú gracias, Eric? Sale, gracias.